Si se trata de algo sencillo, como no poder pagar, puede buscar otra solución. A veces el problema es que la gente no quiere, no que no puede pagar. Puede dejarle claro a su vecino que entiende que hay un problema con el cerco y reconoce que hay una necesidad, pero que por el momento, por su situación financiera, no puede pagarlo. Si lo expresa de esa manera, su vecino se dará cuenta de que usted verdaderamente no puede pagar y que eso es lo que le impide seguir adelante. Eso podría ayudarlo en su relación con el vecino y tal vez podría posponer el tema por un tiempo. Puede pensar en respuestas y soluciones creativas para el problema del cerco. Si el vecino le presenta una cotización y un diseño del cerco que a usted no le agrada, lo primero que debe hacer es decirlo claramente. Y de nuevo, sin alterarse, tal vez deba decir, este diseño no me va a servir, o este cerco no me gusta, o está fuera de mi presupuesto, y luego buscar otras opciones. Si hay una sola cotización, tal vez deba obtener otras para el mismo producto, o tal vez efectivamente tenga que negociar otro tipo de cerco y aclararle a su vecino cuánto puede pagar y cuánto no. Para resolver cómo afrontar el problema del árbol y cómo podarlo, es muy importante que ambas partes consigan cotizaciones. Puede hablar con su vecino y acordar que cada uno pedirá tres cotizaciones y que se reunirán en una semana. Luego, pueden estudiar todas las cotizaciones y elegir la que les parece mejor. De esa forma, usted puede negociar y decidir qué contratista le conviene más y cuál está al alcance de su bolsillo. Obviamente, puede mencionarle esto. Si su vecino trae una cotización muy alta, puede explicarle que está fuera de su presupuesto. Tal vez su vecino acceda a elegir otra cotización más baja que le resulte más aceptable a usted. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!